Hola, buenas tardes chicas y chicos Bueno, empezamos el día a recoger lo que es la casa A ver, veréis ahí al fondo algo rojo grandote Eso es el colchón, os explico Tengo el colchón ahí porque paso las noches en el comedor con Erma Como sabéis está bastante pachucha durante, ya lleva unos días Bien, y bueno, pues paso las noches así con ella Porque me levanto cada dos porteros a darle de beber Porque ella no se levanta ni para beber ni para comer O sea, no tiene ganas de absolutamente nada Así que antes de que pase algo peor Pues hay que obligarlos un poquito a comer y a beber, ¿vale? Y se lo estoy dando todo con jeringuilla Por eso veréis hoy el comedor un poco más desastre Con la sábana por ahí y tal Pero bueno ¿Eh? Jamón Sí Por eso Aluna, Aluna Elma no, Elma tiene Eso, pues Alma lo que está comiendo Pues es eso El caldo que hago con pollo y verduritas Se lo trituro todo y le hago un puré Y es lo único que hasta ahora está comiendo Porque no quiere croquetas No quiere salchichas No quiere jamón No quiere comida blanda de perros O sea, no quiere absolutamente nada Absolutamente nada El veterinario también me aconsejó como una especie de papillas que hay para darles Pero nada, que dice que para tu tía Así que bueno Lo único que de momento se está comiendo es el puré este de pollo que yo he hecho Y tiene pues para bastantes días por si acaso Que se pone buena Pues nada, se descongela y se lo comen Que es comida para ellas Y ya está También le doy un poquito a Luna Y arreglao Y por eso os decía lo del colchón Que ahora luego veréis que lo guardo Pues nada, aquí estoy cambiando la funda del sofá este Que esto en realidad es una funda nórdica Que no quiero comprar fundas para este sofá Porque este sofá Sabéis que va conjunto con otro Y los voy a retirar No sé cuándo, pero los voy a retirar Así que de momento me apaño con estas fundas Y nada, como veis aquí estoy guardando el colchón No le voy a quitar la sábana Porque seguramente esta noche vuelva a dormir con Elma Aunque hoy tenía un pelín de mejor cara Vale A todo ello Tranquilas que he ido a la visita al veterinario Para que la miren y tal Y le estoy haciendo el péndulo también Para que se anime un poquito Pues eso, a comer y su estado de ánimo Y nada, aquí tengo a Dylan Un ratito con el móvil Porque por las mañanas no quiero que se coja La consola tan pronto Y ahora voy a recoger así un poco Lo gordo con la escoba Como alguna comida de los pájaros y tal O migas de pan que puedan caer Y luego ya, hoy pasaré a la mopa Porque hoy no me apetece pasar a la aspiradora Dime, di el cariño Hola Hola Bien, y este azul que veis es un colchón Que es la cama de las niñas De Luna y Elma ¿Vale? Les compré un cojín a posta para perros Pero no les gusta Ellas quieren colchón Entonces, es un colchón de cuna En realidad Mira, ya están los vecinos ladrando Y ya está Elma aquí Es que aún no son ni las 9 de la mañana Cuando estoy editando este vídeo ¿Sabéis? Pero bueno Y eso, pues ellas quieren dormir en un colchón Así a loco Eh, eh, eh Luna, ¿no? Que se va a comer el sándwich de Dylan El almuerzo de Dylan Pues eso Eh, ellas tienen que dormir a lo cómodo Y me parece perfecto Eh, cuando no están en el sofá Pues se van a su cuna Y listo Y nada Aquí he hecho el desayuno A todo esto Si no veis a Elma Está en la cama ¿Vale? Porque cuando se despertó Víctor Para trabajar Yo cogí a Elma Y me la llevé a la cama Para que estuviera ahí conmigo Y yo la controle Porque claro, no Tiene un poquito de fiebre O sea, está bastante pachuchilla Tiene un poquito de fiebre No respira muy bien Está bastante tocada Y nada Pues aquí desayunando con Dylan Y Luna, como veis Pues a ver si cae Si cae algo Pues nada Después de desayunar Aquí vamos a hacer la cama Que hoy tengo a cambio de sábanas Y como veis por ahí al fondo Tengo a mi Dylan Hola Hola Limpiándome el polvo Que me lo limpia Prácticamente todos los días Sí No quiero No quiero No quiere Pero lo hace Venga, aquí ya queda poquito Para empezar el cole Sí ¿Tienes ganas? Sí ¿No tienes ganas? ¿Te gusta estar de vacaciones siempre? Sí No hay que hacer algo Yo hago cosas Yo hago cosas, sí La verdad es que sí Pues nada Ahí lo tengo Limpiándome el polvo Le estoy explicando Que tiene que limpiar En las maderitas estas Que se acumula el polvo No lo limpia nunca Y le estoy ya explicando Y como siempre Luna Subiéndose en la cama Me encanta la cama Y aquí Arreglando Las sábanas Si veis que Pongo el pulverizador este Este pulverizador lleva Agua Alcohol Y un poco de suavizante Para que dé olor ¿Vale? Aparte que el alcohol hace que también dure Dure más El olor Y aquí voy a cambiar las fundas De las almohadas De las almohadas también Y así tenemos La cama La cama lista La cama lista Y aquí voy a cambiar las De las almohadas De las almohadas De las almohadas De las almohadas Bueno y aquí viene Dylan Y le estoy explicando Que ahora para limpiar la mesita Esta tiene que quitar Todo lo que hay encima Y limpiar pues todo Lo que es la mesita Y las cosas que hay encima También porque si no Se acumula Mucho el polvo Mira aquí tengo A mi A mi luna Que acaba de venir Para sentarse conmigo Mamá dentro de nada Se levanta Y nada Termino haciendo La cama Y pulverizando Con esto Que luego huele Todo súper rico Y aquí me voy a hacer Un poco más de caldo Para poder congelar También Y le voy a poner Una Un contramuslo De pollo Que tengo congelado La meto directamente Congelada ¿Vale? Congelado el pollo Una patata Una zanahoria Y una cebolla Lo lavo todo bien Y lo meto así En crudo Y sin cortar Con Sin sal ni nada ¿Vale? Con Con agua Y a la máquina Esta Y en media hora Tengo un caldo Riquísimo Lo pongo sin sal Porque Luego os lo diré Más adelante Pero Lo pongo sin sal Porque como es comida Para las perras Sabéis que no pueden Tomar sal Entonces yo lo que hago Es Trituro Luego La cebolla La patata Y la zanahoria Con un poco Del Líquido Del caldo Que ha salido Lo trituro todo Y lo mezclo Con el caldo Todo bien mezclado Y luego saco El contramuslo Del pollo Y cojo Un poco De ese caldo Que ya tiene Triturado Y mezclado La cebolla La patata Y la zanahoria Lo mezclo Con Con el pollo Y eso es lo que hago Para el Su puré Y es lo único Que hasta ahora Me está Me está comiendo Bueno Me voy al súper A comprar El bote De jabón Beltrán Que tengo que hacer Desengrasantilla No me queda Y ese Hasta para la ropa Me gusta Madre mía La lluvia de ayer Duró poco Y nada Tato seco Y hace una calor Y para morirte también Así que De poco ha servido Bueno Pues ya hemos comido Aquí tengo El caldito Que he hecho Lo he hecho sin sal Porque Aquí tengo Un puré Que es para Elma Que ahí lleva Lleva Un poquito de zanahoria Patata Pollo Y un poquito de caldo Y ahora este caldo Ya le he echado yo sal Dejame comer sándwich Aquí Ahora te hacen un sándwich Para merendar Ahora sí De qué? De jamón y queso? De qué? Pues obvio Obvio? De jamón y queso? No Pues eso Ya tengo esto todo fregado Y eso Luego le daré un poquito Se lo hago así Un poquito líquido Porque se lo tengo que dar Con un Con la jeringuilla Porque como está Pachucha No le apetece comer Y pienso no está comiendo Así que nada Aquí tengo ya Una lavadora Colocada De las sábanas Aquí tengo las bicis Hoy he pasado la mopa Y la he lavado Vamos Que la he tendido A las 10 de la mañana Y son las 4 de la tarde Y está ya todo seco Así que luego la doblo Y la guardo Porque no me queda No me queda ropa Para lavar Voy a desenchufar el termo Y nada Ahora tenemos esto Pues un poco Así A lo desastre A lo desastre me refiero Porque a ver Tengo aquí Mis cosas de los jabones Y Y aquí también tengo mis cosas Las cajas de los jabones Lo de los jabones Y Lo del péndulo Lo tengo Aquí Porque le he hecho una sesión A elma A ver si se encuentra Un poco mejor ¿Veis? Lo tengo todo aquí Que también se pueden hacer Sesiones de péndulo Para los animales No es preciso que estén malos Para hacérselo Y nada La cama está hecha Eso lo pongo Para que no entre tanta luz Y así hace más fresquito ¿Vale? Que sí Que hay que comprar cortinas Lo sé Pero Ahora mismo No me apetece ir A buscar cortinas Ni historias Y eso Elma A ver cómo está Mi elma Elma Mi vida A ver Luna Hola Elma Mira la carita Que tiene de abuelita Mi chica Ay Que se me hace grande Y aquí Dilan Jugando al Fortnite ¿Es? Al Fortnite Toma Pues nada Yo esperando A Víctor Que no creo que tarde Porque hoy está trabajando aquí cerca Termina a las 3 y media Y son las 4 Así que nada Yo ahora Guardaré Esta olla Que me encanta Es esta Esta Para caldos Espectacular Y nada Esta noche Vamos a hacer unos fideitos Porque ya que he hecho Iba a hacer caldo para Elma Para hacer puré de pollo Con el caldo de puchero Digo pues mira Hago caldo para todos Y esta noche cenamos unos fideitos Así que súper bien Y nada Eso A ver A ver si viene Si viene Víctor Que hoy Ah Lo de la lluvia de anoche Sobre las 2 de la madrugada Me desperté Porque hacía un ruido Muy raro ¿En serio? Y estaba cayendo granizo Pero granizo nada 4 bolillas de granizo Y Tardó Menos de 5 minutos Ya está Eso fue todo lo que hice La lluvia que os grabé Que era nada 4 gotas gordas al principio Luego 5 minutos Bueno 5 no Estuvo 15 minutos Lloviendo así un poquillo A las 2 de la mañana 5 minutos de granizo Porque literalmente Me desperté Me desperté No estaba despierta Pero me levanté para mirar Porque le dije a Víctor Este ruido no es normal Y salí al balcón Está granizando Y me acosté Cuando ya paró Así que ya está Esta mañana Nos hemos levantado Y estaba todo seco ¿A que sí? Nada mojado Calor Sí que es verdad Que no hace tanta calor No estamos a A 40 grados Ni a 38 Pero bueno Sí que estamos Ahora miraré A ver cuánto estamos Bueno estamos a 30 grados Bien Mejor 30 Que no 38 Pues nada Voy a ver Si me pongo al día Con los vídeos De las compis Que voy un poco Bastante retrasada Y Y eso Y espero A Víctor A ver si viene prontito Vamos a hacer Vamos a hacer Y Y Y Es 90 30 Minutos ¡Buah! ¡Buah! ¡Bien! Ya Ahora vamos 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 O sea Jijer ¡Puah! Puah! Voy a poner N observa ¿Ya has ¿Ya has ¡I pincel! ¡Puah! ¡Puah! Si te vas ¡Sí! ¡Puah! ¡Puah! Puah! ¡Puah! Puah! Puah! ¿Has comprado el agua Fombella? ¿Has comprado el agua Fombella? Es que la Fombella no me gusta Di hola Me deja sorda, eh Bueno amores, pues aquí os dejo hoy No he grabado más Si os ha gustado darle like, comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Mil gracias ¡Gracias!